No, 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 Ashley estás en peligro de extinción, Ashley estás en peligro de extinción, pero por favor denme hierbita, por favor, necesito hierbita, 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 estos tipos que no dejan de joderme la vida, por favor, a ver por aquí le puedo disparar o no, no parece que no, no, no se puede. A ver, es que siento que me van a disparar, no, 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 dan hierba porque no me dan hierba porque 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 no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué no me quieren dar hierbita no sé por qué quién me está disparando tu pedazo de animal que crees que estás haciendo hombre y evita soltar un hierbito no nada estos tipos no suelten nada pedazo de animal toma hierba da mi hierba pero por qué no me dan hierba con unos pesados uy uy casi 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 es que no sé de dónde ataca el tipo ese se supone que viene de allá o sea que puedo me quedo acá listo no única y no me hace nada no mira casi casi me dan a ver y si me quedo acá vamos no mira por fin el mike me va a ayudar era hora que me ayudara el mike eso es mike justo lo que quería vale ahora falta el de abajo y estamos bien mike mira cómo corre el desgraciado a ver qué haré qué haré qué haré lo único que si no puedo hacer nada mira pero mira tengo que ser súper rápido ahora mira ahora corra y licita corre con el viento y licita y licita hierba pero por qué no me suelta en hierba a ver fuera fuera muérete muérete pero con qué está chocando qué mal no tengo nada le podría arrojar esto pero no sé vamos dispara 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 eso es ahora corre 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 ashley corre ashley no a ver dispara 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 eso es ahora mira ahora lo hago así y lo hago así no quien me está disparando ahora mira el desgraciado que está allá a ver tú deja de dispararme pedazo de animal se murió se murió ese ya o no 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 deja de dispararme pedazo de animal pero se murió ese ya o no así se murió mira qué bien pero que hice si tenía que haber activado eso a no estoy no estoy mal si nunca fue para allá a ver por aquí parece que había una hierbita a no mira que había un un esto mismo eeeh what pero qué pasó qué pasó con el botiquillo con el coso ese de primer auxilio por qué desapareció nooo esto es injusto esto es injusto no 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 vienen para acá vienen para acá uy se le vio todo a lashley deja de estar jodiéndome hombre eres un pesado oh tremendo golpe que le dio lashley vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede a ver a ver aquí no hay nadie corre como el viento chelicita a ver tú deja de estar jodiéndome la vida hombre eres un pesado eres un pesado que no se grasee el fuego por favor bien sigamos avanzando rápidamente porque como dije anteriormente vamos a pasar rápidamente la isla para terminar la campaña con ashley y comenzar con krauser que ahora krauser se ve muy genial ahora para usarse corre muy rápido y es es una bestia ahora krauser y bueno ya lo verán próximamente en krauser campaña va a estar genial aquí había un easter egg mira de hecho de aquí se puede ver lo ven ni siquiera tengo que apuntar y se ve el easter egg ahí está mira no pero así no a ver ahí mira ahí está el easter egg y se le disparo que pasará a ver pum no pasa nada bueno sigamos regeneradores aparecen pero ah mira ahí sí que no se crashe ah menos mal que no terminemos esto súper rápido nos falta poco para completar la isla y dar por finalizado la campaña con ashley aquí me voy directo o sea para qué voy a pelear con el regenerador no Aquí por lo que me acuerdo Tenían que hacer esto, mira No, 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 no No, 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 no Rápido Ashley Rápido Ashleycita Corre como el viento Ashleycita No, no, no Rápido, toma eso No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Pedazo de animal Rápido Ahora se supone que viene para acá Ay, pero me dieron justo Pero oye, el tipo desgraciado Déjame tranquilo Toma eso Vamos, acércate vieja, acércate ¿Quién me está disparando flechas? No, 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 no Y toma eso No, pero Pero, pero, pero ¿Cómo es posible eso? No, me van a ganar acá Me van a matar Me van a matar aquí Me van a matar, me van a matar Y, toma eso No, no, me mataron Puta, el desgraciado es que se quedó ahí Y a la horita que me ataca A la horita que me ataca Cuando ya estoy muerto Ay, el tipo es un pesado Sangri A ver, aquí Uso esto Así Y ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido A ver, tú eres un pesado Toma eso No, 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 no Corre, corre como el viento Corre como el viento Ashleycita Ashleycita Corre como el viento Mi hija Toma eso No, pero Pero puta Apúntale Ashley Ashley ¿Por qué no le apuntas, Ashley? No, pero Oh, el desgraciado Qué pesado el tipo Justo cuando subo Me dispara Deja de moverte Imbécil No, 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 no No, no Toma eso Vete para allá Imbécil No, no No, no Pero, pero Cómo me morí tan rápido Y a la ahorita Qué hace esto Oh, el tipo Parece que lo hace con pica O sea Me refiero a que lo hace Así como Así como Ah No sé cómo decirlo Pero bueno Ya No estoy pensando claramente A ver Vamos por última vez Si esta cosa Se puede hacer rápido Si solamente hay que Pensar bien No Corre, corre, corre Abre, Ashley Rápido, Ashley Rápido, Ashley Ah, mira, sí Ahora que me acuerdo Era mejor hacer esto Porque queda más fácil Para matar al tipo Mira, ahora Hago esto Así Ahora ahí, mira Puta Si no era Era aquí parece Sí, después el tipo Parece Por acá Toma eso Lashley Mira, ahora el tipo Ahora el tipo parece de acá Mira, el tipo está acá Ahora No 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 Toma eso Un bitch Rápido No 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 Toma eso No Eso es Toma eso Bien Ya Muérete Maldito Imbécil No No Pero Cómo me dieron Cómo tan buena puntería Que tienen los tipos No puede ser Posible esto A ver Ahora mira Toma eso Pero Pero Cómo tanto Que se demora Lashley Porque se demora Mucho Toma eso No Pero ¿Cómo? Pero Puta El desgraciado Me flechó Oh Los tipos Que son pesados Esos flecheros Desgraciados Infelices Se supone Que íbamos a terminar Esto súper rápido Pero estoy muriendo Todo el rato Acá Ay La lecera Es que Estos tipos Son muy pesados Son unos Pesados A ver Tú malito Imbécil Toma eso Toma eso Y Se acabaron Se acabaron Se acabaron No No Puta la Ashley Que es lenta Pero por qué Se demora tanto En En dejar de apuntar Ay Se demora mucho En dejar de apuntar Ya muere Luego Malditos Infelices Ay Que son lentos Para morir Los tipos No 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 puede ser No voy a morir Corre Corre Ashley Como el viento Es licita Ya me vienen Para acá Los tipos Joderme la vida Deja de joderme Hombre Venga ya Venga ya Deja de joderme Chico Puta A ver aquí No 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 Toma eso No Atácame Pero atácame Hombre No No Atácame eso Toma eso Malito Malito infeliz Malito infeliz Y deja de estar Jodiéndome Hombre Toma eso No 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 Peligro 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 Ven aquí Ven aquí Oso No 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 Pero puta El tipo Por qué Se le reventó La cabeza Oh Quería darle Un shot Y el tipo Este Ah Se murió Menos mal Le puede pasar Rabia Ay Deja 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 Dejame Dejame Hombre Que tienes Harto Y ahora No se le revienta La cabeza A los tipos Ay Por qué Me pasa esto A mí Tan justito Cuando le iba A dar el shote Y al A el JJ Se le revienta La La cabeza Al tipo Este Ya Muéranse Luego Pero el tipo Se supone Que se va O no O sea Que está Arriba Acá Mira El tipo Está acá Ah Claro El tipo Se esconde Acá Mira Acá Se esconde O no Eso No es Uno de rojo Pero si vino Para acá El tipo O no Aquí estaba Eso No No Toma eso Murieron Se murieron Toma eso Vete a volar Ah mira Que bien Quedamos Aquí Justito Justito No me apuntes Con esos Dedos Imbecil Eres un imbecilio Red hog Oh No 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 Por qué No dejas No Me voy a morir Otra vez No puede ser No puede ser Y Toma eso No 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 Ashley Pero por qué Te tardas tanto Hombre No Déjame tranquilo Por favor Te lo pido Te lo pido No Más flecheros Pero por qué Hay más flecheros Acá Pero por qué No hay vida No hay vida Aquí Corre Ashley Vida Vida Bien Pero Eso es Ay Menos mal Ahora sí Uf Que la pasé mal Acá La pasé muy mal Acá Los tipos No me dejaban Tranquilo En ningún momento Mira Usaré esto A lo mejor Para deshacerme De estos tipos De acá Ahí mira Un bitch Un bitch Acércate viejo Pero Pero por qué Le apuntas así A Ashley Lista Linda Ya Muérete Hombre Se murió Se murió No te crashés Ya menos mal No te crashés Por favor No te crashés Por favor No te crashés Por favor Joguito No te crashés No te crashés No te crashés Ya menos mal que no Falta poquís Falta poquís No Y Toma eso Bien No Se van a llevar a Ashley Pero Pero ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le estás haciendo a Ashley? No 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 Y Toma eso Ven aquí Imbécil Imbécilio Toma eso Se acabó Se acabó Y no Y no Y no me dejaron Nada Los tipos No te crashés Bien No se crashó El juego Y bueno gente Estamos en la recta final Vamos a terminar este capítulo Esta serie De Ashley Campaña Espero que les haya gustado Acá últimamente Como que Estuve un poco Un poco manco Pero bueno O sea Si estuve manco Y además que igual Como que me apresuré mucho Pero eso es más que nada Para comenzar con la otra serie Que es la serie con Krauser Que le tengo muchas ganas Porque O sea A la serie A la serie No piensen mal A la serie Porque Ahora Krauser se mueve muy genial Así como súper rápido Así como Como si Como si fuera un jefe O sea Me refiero como Cuando Leon se enfrenta a Krauser A eso me refiero Porque es como un jefe Así se mueve como Como así Como súper rápido Cuando tiene la plaga El brazo así Todo mutado Así se mueve Y aquí mira Ahí Y ahora le hago así Y ahora Toma eso Aquí no nos va a costar Faltan Si el Sadler es facilito No es tan difícil El Sadlercito Mira Algo así Mira ahí Mira Eso es Bien Le reventé un ojo De atrás Rápido Rápido Eso es Ahora por acá Mira Rápido 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 Corre Ashley Corre Ashley Mira Mira ahí Entonces Bien Maldito Maldito Vamos ojo Ábrete Ábrete Bien Ya Muérete Maldito Saber A ver si es que se le abre este ojo Ábrete ojito Ábrete ojito No 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 Pero me afectó igual Ahí está Toma eso Bien Mira Usaré esto Mejor se me olvidó Que tengo esto Toma eso Toma eso Toma eso No Toma eso No 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 Espera allí Pero no voy a alcanzar A dispararle allí No 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 ¿Qué va a ser ahora? ¿Qué va a ser? Que pillo Asqueroso ¿Qué hará? ¿Qué hará? No 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 Me mata 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 No Corre Corre Ashley No 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 ¿Qué hice ahí? No sé qué hice No sé que está listo ya o no 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 Rápido Eso Ya Como le hace el Ashley No Pero por qué cayó justo sobre mí No No Y se crasheó el juego No puede ser Pero por qué se crasheó ahora No La jodino guardar La jodino guardar La jodino guardar Ya pero mira no pasa nada No pasa nada Estaba pensando mejor Comprame un lanzacohete Para qué me voy a calentar tanto la cabeza En matar al Sadler Si con un lanzacohete Y era Y se muere de una Así que sí Mejoraré eso Con un puro lanzacohetes Y listo Y se muere el El Sadler Desgraciado El Sadlercito A ver aquí Qué más me falta Nada más Solo eso Ya Ahora sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah no pero mira Estamos bien o no Ah sí estamos bien Estamos bien y nice No es necesario guardar acá Ya estamos cerca Así que para qué vamos a guardar A ver Bonerito Necesito que me vendas Tu mejor lanzacohetes Por favor Tu mejor lanzacohetes A ver Ahí sí Muchas gracias Bonerito Te lo agradezco De todo corazón Gracias por ayudarme En toda mi aventura Vamos a ver Y ya muérete maldito Sadler Me tienes harto Eh no se murió El Sadler Oye el Sadler Que es duro Es durísimo El Sadler A ver ojos No 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 Eso es Eso es Pero pero Ay Que me la apuntería Es que lo que pasa Es que apunta desde abajo Y eso es lo peor Que apunte desde abajo ¿Por qué apunta desde abajo? No sé No sé No, pero no alcancé Le hubiera disparado Cuatro veces Pero tengo mala puntería A ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No, pero Ay, estas cosas No, 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 no A ver, a ver Mira ahí, mira Eso es Justo donde quería ¿O no? Ah, pues no Ya, muérete, hombre Eres un pesado A ver Ábrete ojo Ábrete ojo Ábrete ojo No, no No, 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 no No, no, no No, ojo Ábrete Ábrete ojo Entonces Mejor le disparo con el rifle Ah, no, con esto Me quita más el arco de Krausser A ver Muérete 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 Pero Pero apúntale bien Arco de Krausser Que la puntería es media rara Como que no apunta Donde estoy apuntando Tiene como caída de flecha O algo así No, no No, 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 no Mira ahí arriba Eso es Ahora Me pongo por acá Y le empiezo a disparar No, no, no No, no, no Ábrete ojo Pero por qué no se No No, 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 no No, 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 no Ahí está Ya lo tengo listo ya Porque ya le rompí todos los ojos Así que ahora Siempre tendrá el ojo De la cabeza abierta Muérete Muérete Ya Muérete Ya Muérete Ya Eres un pisado Eres un pisado Muérete 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 Uy El tipo que no se quiere morir nunca Ya Muérete Muérete No No, 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 no ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Cómo que me van a matar ahora? ¿Qué pasó? A ver ¿Se muere ya o no? Se muere, se muere, se muere No Corre Ashley Corre Ashley Corre como el viento Ashleycita Linda, preciosa En mi corazón No le pasó nada No 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 puede ser ¿Cómo es eso? Ya Muérete Pedazo De animal Muérete Se murió Por fin Se acabó Larguémonos de acá ahora No, no quiero el dinero ¿Para qué? Si tampoco jugaré partida plus O sea Siempre voy a comenzar desde cero Porque cuál es Yo de verdad No entiendo la idea ¿Cuál es la idea De jugar Partida plus? O sea Con todas las armas desbloqueadas Al menos a mí no me gusta Porque al final El fuego se vuelve aburrido Porque Tienes todo O sea Es como que tengas todo Y Como que Ah Como que se vuelve aburrido Al menos a mí No me gusta Así que Así que por eso Siempre juego Desde cero Que sea difícil Ya estamos terminando Gente No nos costó nada Mira Este video Desde que empecé a grabar Me demoré Desde la isla Me tardé Una hora y media Así que Lo que voy a hacer Será dividir el video En tres O cuatro O veinte Bueno no sé Ahí voy a ver Pero yo creo que será No Lo haré como Lo estoy haciendo Desde siempre O sea Cada veinte minutos Ashley Rescatando Ashley Como que igual Hablo medio raro Bueno Eso pasa porque Estoy jugado Concentrando Concentrado Concentrando Dice Pero vean eso Ni siquiera hablo bien Habla bien Seba Blue El Seba Blue Nunca habla bien No 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 Y se acabó Y bueno gente Eso ha sido La campaña De Ashley O sea La campaña Con Ashley Que les pareció Ya próximamente Se viene la campaña Con Krauser Pero no es Krauser normal Sino que es Super Krauser Y ya van a ver Por qué Super Krauser Y bueno gente Vamos a dejar este video Hasta acá Espero que les haya gustado Y como dije anteriormente Si quieren que suba El trainer O Me explique Cómo usar el trainer O Lo que sea Como sea Simplemente Cualquier Video De De la campaña De Ashley O la campaña De Krauser Que subiré Posteriormente Tiene que llegar A 100 likes No A 50 Bajémoslo a 50 Ya porque veo que Se va a tardar demasiado Así que Con que llegue a 50 Haré un video ¿Vale? Y bueno gente Gracias por ver Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!